Bienvenidos, un año más de la segunda gala de Navidad de esta tercera residencia por los mayores residencias mundiales que han ganado los días. Esto es un honor, además, de poder conducir esta gala y sobre todo un año como este. Y a todos vosotros, muchas gracias por venir. Dejamos a tener una noche mágica. Ha sido mucha televisión puesta en este proyecto y queremos compartirla con todos vosotros. Hoy, 12 de diciembre de 2008, comienza la segunda gala, la segunda edición de la gala de Navidad.